Buenas noticias en casa de Maestro, ¿había que tiene? ¡Sí! Callad que nos van a sentir, voy a encarar la tele. ¡Mala, dale! All for a price that will make you... ¡Ah! How the hell am I to post a pig? ¡Ja, ja, ja! ¡Tos iré esperando! ¡Tos engarcholaré en la tele! ¡No podemos! No pueden quedarnos aquí parados. Caldráis caer una salida. Tendréis que retirar este lugar a villar. ¡Va a ver Pacho que marchen para aquí! Y nos atras por aquí. Pero aquí no se ve cosa. Pues yo tengo ganas de pisar. ¡Mamá, la foto era un hueso! Voy a preguntar si voy a pisar. ¡Baba y Pacho son tardando demasiado! ¡Voy a escalón! ¡Vale! Pues pero aquí no y son. ¡Pero qué es esto! ¡Van a azucarle la sangre! ¡Sacorro! ¡Sale un vampiro! ¡Pero qué es lo que me gusta! Pues sí, quiero estar arriba. Voy a estarlo. ¡Anse habrá picado espina titán! ¡Ahora serás una de nuestros! ¡Rodíazla! Ancer Arana Nos ha deixado aquí solas Posta que Anos aquí como moregón Supone arrechirar peaste Prenedlas, que no escapen Socorro, que me enganzan Suye Carlota, que yo las entretengo La chicoza ha escapado, pero tú no Mira más huellos Socorro, que me enganzan Me picaré en el agua Que guayas, auricola Soy sirena Pues que te ha pasado Y a tú ¿Qué ves aquí con esas pintas? ¿Qué nos ha pasado? No sé, pero yo me he bebido un refresco light Y me estoy pisando Déjate deshacerlas Lo que nos ha pasado y es más importante De verdad Tormenta al lugar de Dinantes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tos iré esperando! Tú tienes la culpa de tot esto ¿Seguro? ¿Que han estado es que se han ficao en casa mía al parciar? Bueno, resulta que he pasado en Pedalín ¡Desincusas! ¡Tos mereced esto! ¡Pacho! ¡Baba! ¿Qué ves que nos trayes virolla? ¡Ruz! ¡Tráyanos de minchar! ¿Qué ves aquí con nuestros enemigos? ¡Acabad con ellos! ¡Bien! ¡Bien salió! ¡A la fin! ¡Ahora sí que podré pisar tranquilo! ¡Mira que todo chico tiene metido en casa! ¿Qué es que es? ¡Buenos empleados! ¡Explicadlo a tele a escape! ¡Que va a buscar! ¡Bien salió! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.